A partir de esta tercera semana de diciembre, la vacuna Pfizer contra el COVID-19 estará a la venta en varias farmacias de México. Esto se da luego de ser aprobada por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios para su venta al público. De acuerdo con un comunicado de la farmacéutica, el antígeno contra el coronavirus se venderá en Farmacias San Pablo, Farmacias Benavides, Farmacias Guadalajara y Farmacias del Ahorro. Estamos orgullosos de anunciar que hemos alcanzado un logro extraordinario. Pronto los mexicanos contarán con opciones de vacunación actualizadas para completar sus esquemas de vacunación, lo cual representa un paso más hacia la protección de la salud de todos, dijo Pfizer en un comunicado. Según el Comité de Moléculas Nuevas de Covepris, la vacuna Comirnaty ARNM monovalente tiene la actualización de la variante estacional Omicron XBB.1.5 del virus SARS-CoV-2, con base en la recomendación de la OMS elaborada por Pfizer. La farmacéutica precisó al Universal que aún no pueden compartir el precio sugerido de la vacuna. Sin embargo, destacaron que será asequible y hará totalmente sentido al mercado mexicano, lo cual permitirá a nuestros distribuidores facilitar el acceso para todas las personas que quieran adquirirla, aseguraron. Sin embargo, el periodista José Cárdenas señala que los precios irán de 895 a los 988 pesos en las farmacias del ahorro y San Pablo.